Creo que México tiene grandes problemas en términos también, por ejemplo, de la vacunación. Hoy se hablaba de que, en términos prácticos, Estados Unidos ya vacuna menos personas que México, que es uno de los grandes logros de Hugo López-Gatelli y, por supuesto, de Marcelo Ebrard Casabón. Hay un problema en la vacunación. De las vacunas entrantes que nos llegan, al parecer, por los cientos de miles, no se habla de los cientos de millones de vacunas que se han perdido. Entre otras, ¿verdad? Entre otras cosas, de estas vacunas que se perdieron, no sabemos dónde están. De las vacunas que se robaron, no sabemos dónde están. De los medicamentos que se necesitan en nuestro país, no sabemos en dónde están. Ahora, de todas maneras, no dejo de hacer hincapié en que ya en este momento el presidente tendría que autorizar a que el sector privado entre a la campaña de vacunación y que empiece a través de hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, centros comerciales, estadios, lo que sea, a vacunar gente. Aparte, las estadísticas que ponen ellos son contundentes. Hoy el presidente, de la mano de Hugo López-Gatell, decía que el 95% de los nuevos contagios y hospitalizaciones son de personas no vacunadas. Por un lado, vemos este aumento y por otro lado, alegan que en México se está vacunando sin precedentes. Pues hay un problema, porque entonces no tendríamos a tanta gente, pues... En esas condiciones. Sí, en esas condiciones, exactamente. Bueno, pues esta tercera ola, y no es un asunto de percepción, es un asunto real, ha sido una ola que ha pegado más que la primera y la segunda desde que empezó la pandemia en todo el mundo. Tenemos que tomarlo en serio. Estos paliativos y estas ligerezas del gobierno mexicano, por favor, no las compren y cuídense mucho. Esto es un asunto serio. Ahí está involucrada la vida propia y de sus familias. Por favor, cuidado. Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, mi querido hijo. Pedro Ferriz Ijar, aquí con ustedes.